...que ha sido realizada en las autoridades de la Universidad de San Martín. La carrera en la Universidad de San Martín la dirige la licenciada de Derecho de Día, que no pudo estar en Derequín. Y de alguna manera yo quiero decirles que además de este encuentro en donde hay muchos alumnos y eso me pone muy emocionada, muy conmovida, hay también muchos colegas y muchos maestros allí entre ustedes y entre nosotros. Me parece que es un día de celebración. Es un día de celebración porque hemos comenzado la jornada de hoy con las autoridades, con el director, el doctor Pablo Pino, diciendo que hay un compromiso, y también con la Secretaría Académica diciendo que hay un compromiso en la titulación de la carrera de Psicopedagogía en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, me parece que esto es un momento como de hito en nuestra profesión porque sin duda genera otras dimensiones. Bueno, como dijo Susana, la idea de esta mesa de cierre es el ejercicio profesional y la formación y cuando había que elegir algunos de los ejes, suele suceder con la tecnología, se está actualizando, no importa, vamos a anteponar lo tecnológico, el primero lo humano. Como esta es la última mesa del día, voy a ser breve, tratando de ajustarme a los 11 minutos y haciendo uso de la nómina del título de esta charla o de lo que yo propongo como palabras claras. La verdad es que cuando me convocaron hubo una idea que hace tiempo que ronda en mi cabeza que tiene que ver con la deformación profesional o la deformación profesional. Como ustedes verán, hay ahí una preposición, el uso de una preposición de, que nos da el espacio para pensar en los requerimientos que la formación profesional nos exige. No podemos escapar, como decía hoy Castorina, o mejor dicho, lo decía en aquellos años 80 en su artículo, de los poderes del lenguaje y también de los obstáculos. Esta preposición de toma aquí una posición poderosa, una dimensión que amerita que nos detengamos a pensar en la posición que conlleva nuestro ejercicio profesional. Y me estoy refiriendo a un ejercicio saludable, creo, de preposicionamiento durante las experiencias universitarias. Verán que trato de escapar a la idea de carrera universitaria, porque la verdad que la palabra carrera no me parece muy feliz para un tramo de formación. En todas las universidades en las que trabajo, trato de acompañar a los estudiantes en los trayectos formativos. En la Universidad Nacional de San Martín, además, tengo la corresponsabilidad respecto de la elaboración del plan de estudios y también de las sucesivas transformaciones que le vamos dando. El trabajo en la coordinación académica me permite seguir un poco, monitorear de algún modo las trayectorias educativas. Y una de las situaciones que pondero como necesarias en la formación de los estudiantes es que tempranamente se puedan acercar a lo que será su futuro campo laboral. Por eso es que, y aquí hay mucha gente que no me deja mentir, ya en el primer año de los estudios los alumnos del UNSAM realizan observaciones en distintas instituciones, tanto en el área de salud como en el área de educación, en la atención temprana del desarrollo infantil o con adultos mayores. Reciben también la visita de algunos profesionales que trabajan en el área de lo que Liliana Hernández y Sara Adana han dado el nombre de psicopedagogía laboral y nosotros tratamos hoy de ampliar la concepción de una psicopedagogía organizacional. ¿Por qué realizar observaciones cuando recientemente se están iniciando en esta carrera? A las observaciones los estudiantes llegan luego de haber trabajado previamente en clases con textos que nos permiten comprender el proceso de constitución del campo conceptual psicopedagógico. No puedo dejar de mencionar aquí los trabajos de Sonia Laborde y de María Ophelia Cassini. Hace unos años atrás una estudiante que estaba en el segundo cuatrimestre del primer año de la formación me dice así, profe, ¿me puedo hacer una pregunta? Esa alumna había elegido ir a un CAPS, a un centro de atención primaria de la salud del partido de San Martín y había podido observar una sesión de diagnóstico psicopedagógico, como se imaginan no es muy sencillo. Entonces ella continúa diciendo que la psicopedagógica le dio unas tarjetas con unos dibujos al nene, una hoja y un lápiz. Le dijo que dibujara las tarjetas lo más parecido que pudiera y se fue a preparar un café. El nene y yo nos quedábamos en la sala, él dibujaba, yo lo observaba. Y la alumna dice entonces, a mí me pareció que eso no estaba bien. Se me viene entonces al recuerdo del libro de Viviana Mankowski, que se titula La palabra del maestro, pero que a mí me resuena siempre como poner en pregunta. Ella destaca allí la importancia de poner en pregunta, trabajando en ese texto en enfoque clínico y planteando la sutil diferencia entre la búsqueda y el hallazgo. Trato de señalar que el trayecto formativo de un estudiante de psicopedagogía no puede dejar de lado la construcción de sentido, cosa de lo que hoy muchos colegas que antecedieron estas exposiciones señalaron también. Compartimos con Alicia Fernández la idea de que nuestras prácticas en relación a la facilitación de los procesos de aprendizaje no se pueden situar solo en las operaciones cognitivas no logradas, ni solo en los contenidos no aprendidos, ni solo en las significaciones inconscientes, ni tampoco en los determinismos orgánicos, sino precisamente en las articulaciones. Creo que hoy Castorina ha hablado de esta dialéctica que nos permite entonces también, y hoy Pablo Pinojo comenzó diciendo la conjunción y no la disyunción. En la construcción de esta postura psicopedagógica en Latinoamérica, una pionera en nuestro campo fue Sara Payne, quien percibió que el problema de aprendizaje ofrece un terreno privilegiado para estudiar las relaciones entre las cuatro dimensiones, que ella denominó la dimensión orgánica, la corporal oestética, la dimensión inteligenteológica y la dimensión dramática o simbólica. Este posicionamiento acerca de la conceptualización del aprendizaje sitúa entonces los dispositivos pensados para la intervención en la interfase salud-educación. Y aquí también tengo que señalar como pionera a Edecha Berría, que trató todo el tiempo desde la atención temprana de poder correr el eje hospital-enfermedad, el de salud-comunidad. También necesito citar a que para ustedes sea muy conocido el modelo ecológico, el modelo de desarrollo ecológico de Bronfair Brenner, que ya en el 79 concibe el ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y de diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene al otro. Digo que necesito citarlo porque en realidad el título que daba nombre a lo que me convocó a pensar en este encuentro con ustedes es una frase de un texto de Norma, en donde ella señala cómo las prácticas y los discursos psicopedagógicos colaboran en la creación y la certificación de representaciones sobre las supuestas capacidades de aprendizaje de los sujetos. Siempre digo que para mí los psicopedagogos trabajamos con las representaciones, no sé si tanto por los hechos. Bronfair Brenner decía recién, argumenta que la capacidad de formación de un sistema depende de la existencia de las interconexiones sociales entre ese sistema y otros. Todos los niveles del modelo ecológico propuesto dependen unos de otros y por lo tanto se requiere de una participación conjunta de los diferentes contextos y una comunicación entre ellos. Conjuntamente con CECI en el año 94 modifican en parte esta teoría original planteando la nueva concepción de desarrollo humano en su teoría bioecológica. Dentro de esta teoría el desarrollo es concebido entonces como un fenómeno de continuidad y cambio y las características biopsicológicas de los seres humanos tanto de los grupos como de los individuos. Aquí el elemento crítico en este modelo sería la experiencia que incluye no solamente las propiedades sino también las que subjetivamente experimentadas son por las personas que viven en ese ambiente. Me están señalando el acotamiento del tiempo entonces voy a tratar de señalar simplemente o remarcar simplemente esto que también fue dicho hoy mucho pero me parece que está bueno que podamos subrayar y que es que todos los periodos de desarrollo son importantes. En cuanto a las diferencias de las perspectivas individuales quiero traer dos conceptualizaciones de un neuroconcientista cognitivo de Roth, de Posner y de un economista quienes plantean que si bien existen múltiples variables psicológicas y emocionales que presentan estabilidad durante el desarrollo esta no suele ser absoluta y que independientemente de si el foco del análisis del desarrollo cognitivo emocional o social y independientemente si alguna de esas dimensiones la estabilidad de las diferencias individuales va a ser modulada por la de los aspectos relevantes de los contextos del desarrollo entre los cuales la familia tiene una posición crítica en relación a la promoción de las competencias autorreguladoras. Todos somos parte hoy y asistimos al incremento de diagnósticos relacionados con los trastornos y los déficits. circula de manera tan corriente que como dijeron hoy los colegas, en las escuelas se desconoce el nombre propio del niño para ser denominado por la sigla que los identifica, como un portador de determinada dificultad. Se utiliza un tipo de vocabulario técnico, clasificaciones nosográficas propias de una concepción positivista de la salud mental. Sin embargo, los niños que hoy permanecen como espectadores de su etiqueta sufren, al decir de Emiliano Valende, el valor pre-performativo de ese diagnóstico. Se desestima el sufrimiento mental. El sufrimiento mental es siempre un sujeto concreto que vive bajo ciertas condiciones que le impone el territorio que habita. La vida social, el lugar que ocupa en la jerarquía de la sociedad, en la participación que mantiene la cultura de la cual es parte o apartado de ella o por ella. Por lo tanto, no puede existir un conocimiento riguroso de tal sufrimiento sin considerar la afiliación, la comunidad, la cultura. Los problemas del aprendizaje, se dijo mucho hoy, no serán entonces pensados, o sea, no podrían ser pensados como hechos de la naturaleza, sino de la cultura. Y ya, cierro. A diferencia de América del Norte y de Europa, para pensar en dos regiones con las que tenemos alto intercambio cultural, el marco institucional latinoamericano y nuestras realidades nacionales tienen particularidades contextuales que le dan especificidad a las construcciones bioéticas. Insistimos en que la producción de conceptos implica simultáneamente la producción de significado. Por eso es que entendemos que es necesario pensar nuestras prácticas y, por lo tanto, la formación de nuestros estudiantes desde una bioética latinoamericana que permita una reflexión crítica. Y estoy citando a Teambi. Tal como señala Galende en el libro Conocimientos y prácticas de la salud mental, no solamente la salud mental abre el campo a la intervención de diferentes disciplinas, sino que muchas de estas disciplinas ampliaron, a su vez, su propio campo teórico y práctico. Para cerrar, lo que quiero decir es que entiendo que ese es el desafío que tenemos hoy. ¿Cómo, desde nuestra disciplina, podemos contribuir a una mirada, a un posicionamiento que nos aleje de situaciones únicas para poder mirar la salud mental de los sujetos? Muchas gracias. 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 General de Agudos, Teodoro Álvarez, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Docente adjunta de diagnóstico clínico en psicopedagogía y diagnóstico psicopedagógico en instituciones de salud y comunitaria. Supervisora de equipos de psicopedagogía en hospitales y centros de salud que está en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les invito a agradecer por estar en nuestra mesa y compartir con todos nuestros profesionales. Y permitirnos repensar acerca de nuestro hacer. Me parece que tanta convocatoria de verdad hace que tengamos que repensar por dónde vamos, cómo caminamos y cómo van a estar. En principio les quiero proponer reflexionar sobre aquellas prácticas profesionales que se desarrollan dentro de un hospital público, que desde las intervenciones psicopedagógicas promueven indicar a niños, niña y adolescente como sujetos de derecho frente a situaciones de vulnerabilidad, que les permite a los niños, a los niños, intervenciones que dan cuenta de nuestro posicionamiento epistemológico y ético. En muchos casos apuntamos y trabajamos para devolverles a los pacientes las posibilidades a los niños. Dice Gabriel, día tras día se niega a los niños el derecho de ser niños. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura. El mundo trata a los niños ricos como si fueran niñeros. Y a los del medio, a los que no son ni pobres ni ricos. El mundo los tiene bien atados a la pata del televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. En términos actuales diríamos que la clínica psicopedagógica requiere apertura, disponibilidad para lo imprevisto, para lo incalculable y atención a lo singular que conmueve la zona de confort y de seguridad de los profesionales. Es desde aquí que nos invita a pensar los modos de intervención en el tratamiento psicopedagógico. Frente a la gran afluencia de niños, niñas a la gente judicializados, demandando atención psicológica y psicopedagógica, que recibimos en los consultorios externos del Servicio de Salud Patrimonial de un hospital general en el gobierno de la ciudad, es que surge la necesidad reflexional acerca de las intervenciones dentro del espacio psicopedagógico. Para posibilitar a estos niños ser sujetos de derechos, sujetos que puedan demandar, ser mirados y escuchados por nosotros. Dejar de ser pasivos y que sean actores en la construcción de esa historia que les toca pedir. Entendemos el aprendizaje como posibilidad liberadora, regolviéndoles a los niños la posibilidad de la pregunta, generando así la posibilidad de cuestionar e investigar el objeto de conocimiento. Tal como dice Norma Filiu Doro, es aquí donde se pone en juego la posición para bajar el psicopedagógico. Es desde nuestra ética donde se esteremos la pregunta por el conocimiento y habilitamos al niño la posibilidad de aprender, de tomar para sí el objeto y a partir de allí poder construir. Frente de estos niños que atendemos diariamente, la escuela dice, no escribe, no se quede en el aula, no aprende nada, no va como los otros, ellos son los chicos del hogar. ¿Qué posición tomar entonces frente a lo marginal? Frente a lo que no encaja. Desde una posición ética, ¿dónde pararse frente a un niño que ha sido despojado de todo o casi todo? De su escuela, de su casa, de sus padres, hermanos, etc. Niños, niñas, adolescentes que en las instituciones esperan determinadas respuestas. En estas coordenadas socioculturales que esperan respuestas de la productividad, estos niños quedan afuera. Dice Silvia Breishman, tenemos que terminar con esta idea que les planteamos a los chicos de que el único sentido de conservar su vida es para que trabajen y sobrevivan. El sentido de conservar su vida es para producir un país distinto, en donde puedan recuperar los sueños. La escuela es un lugar de recuperación de sueños, no solo de autoconservación. La posibilidad de pensar, conocer y jugar abre al niño las posibilidades que le permitan ingresar al mundo de la cultura, pudiendo demandar al otro. Es poniendo en tensión las diferentes variables que nos será posible pensar intervenciones para cada uno de nuestros pacientes, teniendo en cuenta la particularidad de cada uno de ellos, la subjetividad y su propia dramática. Voy a compartir con ustedes un recorte clínico para que nos permita articular este problema de pensamiento. E fue derivado del tratamiento psicopedagógico por una psicóloga de servicio, quien la atendía desde hace un año. E, al momento de la consulta, tenía ocho años y no había accedido a la lectoescritura. La historia de E, al momento de la consulta, parece estar en mil pedazos. A mí me es muy difícil armar su historia. Vivía en un hogar de niños. Había sido separado de sus hermanos que vivía en otro hogar. Antes de encontrarme con él, el director del hogar se comunica conmigo y me dice que presentará problemas de conducta, que presentaba los desbordes en la escuela, que la escuela no sabía cómo manejar, y terminaba encerrado en un aula solo, esperando al SAME para que lo sacara de la escuela. E llega a la primera consulta. Irrumpe. Me pide una máscara. Hacela así, pone así, arriba a los ojos abajo. Da órdenes, pide, pero sin esperar nada el otro. Esta parece su manera de ser. En ese encuentro intento responder a sus pedidos, preguntándole cómo, dónde, qué querés, y logramos armar una máscara. Cuando anuncié al final de la sesión, comenzó a regular las sillas del consultorio. Me miré y me dice, ¿llamás al SAME? Dice, no. Ahora te vas a ir. La vez que viene nos vamos a encontrar. ¿Pero vos vas a estar? Sí, te voy a estar esperando. En este primer encuentro se abrió una nueva dimensión. Algo permanente. Se construye tiempo. Podríamos decir que pasa a ser actor. Ya no espera pasivamente lo que el otro le da. Puede pedir y allí hay un otro dispuesto a dar. Allí, donde solo había exclusión, aparece otro lugar. Un espacio posible de dejar marca. Un lugar posible para demandar y ser escuchado. E comenzó a pedir letra. Palabra. Y pidió escribir una poesía para una novia para siempre. Buscarlo permanente y pretender que algo no se pierda. Entendemos la necesidad de que ese objeto se construya como permanente. Pensar que estos niños pueden pasar de una posición pasiva, en algunos casos un lugar hiperacomodado, porque es lo único que les asegura estar allá. A pasar a ser sujetos de derecho, que piden y reclaman otro lugar. Es desde allí donde calculamos cada una de estas intervenciones. Tendemos en cada una de ellas a habilitar el espacio de conocimiento que le va a dar autonomía. Entiendo que la posición clínica apunta a sostener el lugar de la interrogación. La clínica psicopedagógica también nos interpela a aprender, a trabajar ante la complejidad, conformando equipos interdisciplinarios. Y como dice Elizabeth Tolkina, que ya fue nombrada hoy, la interdisciplina nace para ser exactos de la incontrolable indisciplina de los problemas que se nos presentan. Este es otro aspecto que atraviesa nuestra práctica. El hospital público es un ámbito privilegiado para llevar a cabo el trabajo interdisciplinario, tratando de domesticar la indisciplina de las problemáticas que nos presentan diariamente. Es con otros profesionales donde cada uno en su especificidad trabajará en pos de esto. Les comparto otro caso clínico. A. Tiene siete años y vive en un hogar junto con su hermano, de seis. Hace cuatro años que vive en un hogar. Había reemplazado al hogar por negligencia y violencia familiar. Al momento de la consulta, en varias oportunidades se había decretado la adoptabilidad, pero por reclamos parentales se las había revocado varias veces, lo que daba como resultado que ellos niños continuaran viviendo en el hogar durante más de cuatro años. A. Llega a la consulta psicopedagógica derivada por su psicóloga. A. Estaba relajando permanencia en primer año y no se encontraba alfabetizada. Se mostraba absolutamente pasiva frente a los decides de otro. A lo largo de los encuentros A. Iba trayendo distintos dibujos. Comenzó a traer el dibujo de una bruja que era muy hostil en sus relatos. A partir de estos relatos intenté introducir un hada, poco más amable, más generosa. El hada comenzó a tomar forma. La dibujamos. El hada decía cosas más amorosas. A. Comenzaba a firmar esos dibujos. Luego dejamos los dibujos en el consultorio. Y aparecieron marcas. Los dioses o las brujas fue desapareciendo para que lo amoroso comience a tomar forma. Y surgen otras historias. Luego, en el tiempo de tratamiento, comenzó a pedir cuentos de princesas. Aparecen historias de familias, madres, padres, príncipes. También sapos, pero se transforman en príncipes. Aparece una historia para contar. Y aparece alguien dispuesto a escuchar y sostener esa historia. Comenzamos juntos a escribir estas historias. Armamos una especie de cuentos con dibujos, pero también con palabras. Por los cuentos aparecen las letras y las historias. A. había comenzado a escribir. Al igual que, A. pudo comenzar a pedir. Es así que en una sesión con su psicóloga, A. le dice que le quiere enviar una nota al juez. Pero esta vez será ella quien le escriba. Y le pide al juez. Una mamá, un papá, una familia. El juez recibe la nota. El juez recibe la nota. Al tiempo, A. tiene una entrevista con el juez y le pide una familia para ella y su hermano. Al cabo de unos meses, A. y su hermano consigue que se dicte la adoptabilidad. Hoy están con una familia. Por lo tanto, A. comienza a escribir en la escuela y puede pasar a segundo grado. La escritura, desde su legalidad, le permite A. hacer uso de esta. Pedir y demandar para que se le dé. Como dice, nuevamente, el norma seguidor, el oficio del psicopedagogo como un hacer artesanalmente a alumnos. Que es también el oficio de hacer escuela. Allí, para donde algunos niños y niñas no lo hay. Y uno de los modos en que hacemos alumnos es cambiando el lugar de lo común. empujando los límites de la escuela, ensanchando los recursos de los docentes. Tanto para A como E, tuvimos que empujar los límites de la escuela para que estos niños puedan quedar dentro de ella. ¿Cómo tejer subjetividades cuando las instituciones ya no tienen la potencia de sustituir lo que suponen? Suponen niños ideales, pero en tanto ideal, se pierde de vista su contexto social, económico y cultural. La escuela necesita suponer un alumno con determinadas características, con marcas previas. No siempre llegan los alumnos con estos supuestos. Entonces, ¿qué respuesta se puede dar? Desde la institución educativa. Es allí donde se requiere de la realidad y nuestro trabajo. En conjunto con la escuela. Para ayudar a descubrir el modo que estos niños pueden estar en el aula, el modo que tienen de hacer o de no hacer. Mostrar el modo que tienen estos niños de poder trabajar. Es decir, procurar flexibilizar las paredes de la escuela. A partir de estos recortes clínicos e intervenciones, se pusieron sobre la mesa que frente a lo incalculable hay un modo particular de hacer con esto, de habilitar a ese niño adolescente a preguntar. A sostener esa posición de interrogación permite hacer lugar a la clínica. Cuando releía el trabajo, tantas veces, caí en la cuenta que en los casos sobre los que trabajé, justamente hice un recorte sobre la construcción de la escritura. Y cómo desde aquí se posibilitó a estos clínicos ser creadores y comenzar a jugar. Retomo el escrito por Alicia Fernández, con quien muchos de nosotros comenzamos a dibujar nuestros primeros pasos. Escribir es una necesidad de ir dejando las huellas, las marcas de nuestro pensar y desear. Escribir es un acto privilegiado de jugar, de brincar, porque escribir nos permite jugar. Estos niños y adolescentes que llegan a la consulta en lugar de pérdida, de resto, de desecho, y allí encuentran en el espacio psicopedagógico un lugar para hacer, que les permita ser alumnos, tener escuela, tener voz y pedir un nombre propio. Que los sueños de los niños puedan ponerse a rodar, que los juegos se encuentren en lugares donde jugarse y que la escritura encuentre donde dejar marcas. De eso se trata el tratamiento psicopedagógico, posibilitando que nuestros pacientes ensayen sobre esa tarea difícil de ser niño. Muchas gracias. 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 Gracias.